¡Pero qué pasa, gente! ¡Cómo os trata la vida! ¡Todo en orden! Así que seguimos... ¡Pokémonópalos, señores! ¡Pokémonópalos! Vamos a continuar... Acabamos de ganar a Mundanez en el último capítulo. Yo estoy más tenso en esta pelea que con el hijo puto de vida del padre, ya lo dije. Me ha dejado el equipo a Elphi y a Ares así. No hemos sufrido tanto. No hemos sufrido tanto porque Elphi es... Elphi es una mezcla entre Zeus y Odin. Bueno, Zeus no, porque Zeus es más eléctrico. Si Zeus atacase a Elphi, la verdad es que se le asudaría todo bastante. Pero es que gané solo con Elphi. Gané solo con Elphi. O sea... Una cosa... Parece que estás en límite después. ¿Quieres descansar? Sí, gracias. Gracias. Ahora tenéis mejor cara. ¡A por todas! Pues vamos, a por todas. ¿Has visto esos enormes Ursarine en forma Cephira? ¡Son muy peligrosos! Espero que no se acerque ninguno mientras estamos aquí de Chacheran. Tengo un Ursarine que cogí... Bueno, Ursarine. Te diursa. Te cogí el otro día. ¿Quieres escucharme tocar? Venga, sí. El guitarista tocó con la canción. Ah, me le doy mi corazón ver que todavía quedan amantes de la música indie. Más que hay bien. Toma esto. ¡El casco dentado! ¡Oh! Yo te he visto en la tele luchando contra el líder del gimnasio del pueblo, Orbayo. Que sepas que aquí tienes un fan. Espero que lo sigas petando por toda Cephira. El casco dentado, chicos. El casco dentado. Ah, Melodic es la única persona que no tiene aquí... Bueno, persona. La única persona. Como si fuera una persona. ¿Sabéis que Vaporeon era una persona? No, pero ¿qué haces? Es un momento tan bueno como cualquier otro parón combate. A ver, digo yo una cosa. Hay gente que reconoce al personaje, a mi palo, como la aspirante que le está petando por todos lados. Y los entrenadores del camino no la reconocen. No saben que es un peligro público. Pues parece que no, ¿verdad? Pues parece que no. Mochilera Hilda. Emolga. Emolga. Madre mía, el Pikachu volador. El Pikachu volador. Venga, vámonos. A ver, FJ. Elfi, Elfi, Elfi. Elfi, Aretha. FJ. Jingo es volador. O sea que no. Es que esto es un arma de doble filo. Esto es un arma de doble filo. Venga tú. Sal tú. Sal tú. Tenemos retribución. Tenemos retribución. Acróbata. Hijo puta, tiene acróbata. Tiene acróbata. Doble equipo. Buah, ya empezamos. Doble equipo, gilipolleces. De esas retribución. Acróbata de nuevo. Basta, ahí estamos. Ahí estamos. Ya veo. Ese es tu Pokémon favorito, ¿no? De los mejores. Sí. Anda, cúrame. Por ahí a la izquierda, pues tiene que haber algo. Ya que a la derecha no hay nada. Pero aquí a la izquierda, sí. Ahí hay un objeto, seguro. ¿Vale? Pokémon de ruta que podría haber sido un... Corbis Quire. Corbis Quire. Es Nightwalker. Es Nightwalker, señores. Es Nightwalker. Aunque no sea oficial, ¿vale? Lo voy a capturar y lo voy a dejar en el PC. Lo voy a capturar y lo voy a dejar en el PC y simbólicamente. Y si cuento con vuestro beneplácito, lo planteamos poner en el equipo. Pero tiene que... Tiene que... O sea... Es que tiene que estar. Tiene que estar. Vamos, Jinguo. A por él. Cara a susto. Vamos a meter un engarra metal. Mofa. Vale, mofa... Me importa un huevo, mofa, la verdad. Vamos, mochila. Y vamos a tirar una super. No, tengo ultras. Tengo ultras. No sé por qué tiran el super. Pero bueno. Se atrapó Corbis Quire. O lo que podemos hacer es que en la siguiente ruta no capturo nada. Y este es como si valiese. Yo sé, ya me decís vosotros. En teoría, este Pokémon, de momento, no vale. Es solo... Nightwalk. Nightwalker. Es una chica, pero bueno. Da igual. Mira, una granja. Amo a ver. ¿Qué hace este ruflet aquí? A pesar de haberme criado en la ciudad, no lograba encontrar la felicidad ni el camino de la virtud. Desde que me trasladé a esta comuna, vivo la armonía con la naturaleza y los Pokémon. Cada día estoy más en paz conmigo misma. Eso tendríamos que hacer a lo mejor más de uno. Irnos por ahí al campo a tomar por culo la vida. El poblado se mantiene gracias a la venta de hierba. ¿Eh? ¡No! ¡No es de lo que estás pensando! No estaba pensando eso, fíjate. No estaba pensando eso. Pero gracias por poner malas ideas en mi cabeza. Se tratan de hierbas muy útiles que ayudan a los Pokémon durante el combate. El uso que les deis después es cosa vuestra. Claro. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? A ver qué tienes tú. Hierba mental, hierba blanca o hierba única. A ver, esto en un log que no... No es muy legal, ¿eh? Restora cualquier característica debilitada en combate. No, no, no se puede. Que no quiero... Que no quiero hierbas. ¿Qué quieres que pague? ¿Quiere que pague para curarme? Bueno, pues seguimos por aquí para arriba. Vamos a ver, ponte delante porque por lo menos ganamos algo de experiencia si es que tal. ¿Y tú qué quieres? A ver, yo os digo las teclas que no me aclaro. Hola, forastera. Soy el patriarca de este poblado. Mi gente no está pasando por su mejor momento. Unos forajeros se dedican a venir periódicamente para reclamar una parte de nuestros bienes. Tú pones fuerza. Fuerte. ¿Podrías ayudarnos a escarmentarlos? Creo que les tocaba venir justo hoy. Pues sí. Mira, por ahí vienen. Voy a darles una buena lección. El Team Gatling. El Team Gatling. Pues mira, me da igual que... FJ pasa adelante. A lo mejor... Ah, no. Aretha. Aretha tiene más ataque especial. La gafas especiales. Es eléctrico. Guay. ¿Y tú qué quieres? Hemos venido a reclamarles el tributo a estos pasmados. ¿Crees que pueden ocupar estas tierras sin más? Pues no. Tendré que pagar una taza. A quien a ti. Por tu cara bonita. No te vas a quitar de en medio. Tú lo has querido. Muy bien, Team Gatling. Os voy a dar para el pelo. Mitch. Mitch Buchanan. Salandit. Joder, macho. Qué verdad. Salandit es Team Fuego. Creo que es Team Fuego, ¿verdad? ¡Vuala! ¡Madre mía! Y no era eficaz ni nada, ¿eh? O sea... Era neutro. Liepar. No cambies. No cambies. Carga para bola. Persecución. Vale, no debe quitar mucho esto. Ataque rápido. Vamos a ver. Quedas en esa casa ahora. ¡Ya está! ¡Esto es todo! Inaudito. No me prepararon para esto. Uy, que me están llamando ahora. Vuelvo. Vas a parcar a tu insolencia. Bueno. Bueno. Que viene aquí el otro. Que viene aquí el otro. Recutla. Recutla. He dicho recutla por segunda vez. Y mira que es complicado decir recutla. Gatling Buff. ¿Qué desafía? Marowak. Marowak. Pues nada. Querido Vaporeon. Es tu hora. Es tu momento. Es tu momento. Es tu momento. Es tu momento, madre mía, Vaporeon. Uf, madre mía, Vaporeon. ¿Me sacas a alguien más? No. Uf, qué duro. Paso del dinero. Me voy. Bah, menudos inútiles. Conmigo sí que no podrás. Venga, que queda el tercero. Que queda el tercero aquí a dar la turra. Oye, al menos han tenido la deferencia de atacarme uno a uno. Recutla Gatling. Melisa te desafía. Magnemite. Magnemite. Es tipo normal. Viento cortante, pero no creo que le mate. Ni mucho menos. Se ha dado carga para bola. ¿Tú crees que le golpeará duro? A pesar de ser el mismo tipo. No creo que le he oído. Madre mía, media vida. Bomba imán. Bomba imán. Si con carga para bola. Si con carga para bola. Si a mí ya esto me da igual. Madre mía. Toxicroak 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 Terra temblor Toxicroak Esto no tiene ningún tipo de sentido, señores Esto no tiene ningún tipo de sentido Madre mía con nuestro burrito de fuego ¡Ay! Esto no entraba en el plan Muy bien, nos retiramos por ahora No penséis que este es el fin del Team Guardian en esta ruta Volveremos dentro de un tiempo Anda Vete a mamarla Gracias, has conseguido darnos un tiempo muy valioso Prepararé a mi gente para que aprenda a compartir Con sus Pokémon La próxima vez que esos desgraciados vuelvan Los echaremos nosotros mismos Toma este objeto como agradecimiento a todo el poblado Que es Pluma Eólica ¿Qué cojones? Es la Pluma Eólica, macho La Pluma parece maverse siempre como si hubiera una ligera brisa No apto, no apto, no apto, no apto, no apto Anda, vamos a darte Vamos a darte 500 Pokecuartos Vale, vamos a continuar ¿Es por aquí para abajo? Ah no, por aquí para abajo hay Surf Vale, pues por aquí para abajo hay Surf Y hay cosas Pokémon de ruta Buah, Vigoroth Están siendo Pokémon buenos aquí, eh Vigoroth también Tampoco está nada mal Vigoroth Mete carga Parábola Subimos al 35 Y no lo mata de un golpe, eh Alboroto Nada, carga Parábola Adiosito Que llevamos 15, casi 15 minutos de vídeo Vale, Arezal 35 Elfi, cuerpo pesado Vamos a ver, cuerpo pesado A cero, tipo cero Bofeto el lodo yo creo que lo quito Porque es especial Ah, bueno, baja la precisión Baja la precisión Y bajando precisión Y el rival fallando Yo con restos Y subiéndome la defensa Puede ser buena jugada Entonces lo que voy a hacer es quitar Doble patada Este tipo lucha Aunque el tipo lucha Es que no tengo Prácticamente nada, ¿no? Bueno, da igual Si nos hace falta algo de tipo acero Ya volvemos Cuando haga falta Vamos para arriba Si vuelves a una zona Que ya has visitado Con nuevas herramientas de explotación Encontrarás objetos valiosos En esta piedra hay algo Pues no hay nada Vamos a ver Vamos a ver Con Weasley vamos aquí Echaba de menos La tranquilidad de la montaña Ah, me han dado ganas de combatir A ver A ver Roselia Bueno Hemos empezado bien Rueda fuego Lampent 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 Es fantasma Fuego Fantasma Fuego Tengo yo algo tipo Siniestro por alguna parte Creo que no No tengo nada Siniestro Bueno Tenemos a este Tenemos a este Con hidropulso ¿Vale? Vamos a Vamos a meterle caña Al hidropulso Venga, hombre Me vas a hacer eso Tiene fuego Fastuo O fuego Fausto Tiene fuego Fausto Como lo dice Se diga Rayo Hidropulso Sigue con hidropulso Y acaba con él Ya estaría Ya estaría Venga Adiós Nativo Isma Lo que El viento se lleva al sabor de la derrota Lo malo es que ahora no hace viento Me parece muy bien Me parece muy bien Y tú Allí hay algún objeto Seguro que hay algún objeto Yo tengo que pasar por aquí ¿Quién eres tú que te traes a adentrarte en parajes tan peligrosos? ¡Vamos a comprobarlo! ¿Ves? Estos no conocen al aspirante Serif Sergio te desafía Tiene tres Tiene tres Ambipom 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 Rueda fuego Doble golpe Mal vamos ya Mal vamos ya Venga Necesito a alguien tocho Alguien capaz Doble golpe Pero no falles cojones No falles el doble golpe Si es que me tienes que dar dos veces porque tengo firmeza Venga doble patada ahí La rapidez es especial y encima no falla nunca Venga Vete para tu puñetera casa un ratito Ambipom Tiene su nombre de detergente Ambipom O de pasta de dientes Venga Que Scyther Scyther Este es Volador bicho ¿No? Volador bicho Me da igual Eh... Jinguo Jinguo Este momento es tuyo Jinguo Tienes que demostrar que vales Jinguo Vamos con golpe aéreo Jinguo Eres más rápido que yo He retrasado ¿Por qué haces eso? Venga Otro golpe aéreo y para tu casa Ataque a la nada Joder Es que Es que Es que aguanta los golpes fatal Jinguo Volton Volton No nada Tú mismo Volton Terratemblor y para tu casa Como siempre suelo decir Mira Me da igual Me da igual que bajes el ataque Porque Te voy a matar igual Y además te bajo la velocidad O sea que ahora va a ser más rápido ¿No? Tengo que ser más rápido Ahora Mordisco Lo tanqueo Lo tanqueo Más dos de defensa Y ese Terratemblor Va a mandar el Bontool ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Ahora que he hecho una pedorreta? Muy bien Javi Muy maduro 38 años tengo Sí señor Dí que sí Venga Hasta luego Ah pues por aquí se llegaba Pueblo Alisio Vale Pues Pueblo Alisio Me he dejado algo Por el otro lado No por aquí para arriba No hay nada Ah no hay nada por allí Vale Que seguramente había un objeto Yo lo cogido antes Vale Pues Pueblo Alisio Pueblo Alisio Bienvenida viajera Espero que encuentres En Pueblo Alisio Un lugar de descanso Y sobre todo El viaje de tus costumbres De ciudad Aquí vivimos con un ritmo Más pausado Eso es lo que yo necesito Un ritmo más pausado Pero no me dejan Me han destinado El lugar más aburrido Para mantener la paz Aquí no se produce Ningún crimen Desde los tiempos De mi abuela En fin Tendré que ser mi tiempo Hidro para hacer Algo productivo A comprender A pintar paisajes Que aquí hay Los hay muy bonitos Gema voladora Bueno Fue una gema voladora Que pillamos Lo que se contaba Sobre el bosque índigo Era verdad Realmente es un lugar Terrible Y maléfico Además está infectado De Pokémon araña Uf Mejor cojo otro itinerario Hostia Un Araquaniz Un Araquaniz Sería ya la hostia Para el equipo ¿Qué habrá dentro De las Pokéball? A las Pokéball Les gusta mucho Meterse dentro Ser lugar pálido Y cálido Y esponjoso Con su 5Wi-Fi gratis Seguramente ¡Eh! ¿Qué es esto De no dejar salir A la gente por la puerta? ¿No te han enseñado molades? Si no me mires así ¿Es que buscas pelea? Pues la tendrás ¡Pero señora! ¡Pero señora! ¿Quién es este? Pidgeotto Pues no Pues no Tú no Pues tú no Cansa Pluma Me da pela Me pela Que me bajas el ataque Carga para volar Venga Pidgeotto A tu casa ¡Vámonos! ¡Qué barbaridad de Pokémon! ¡Qué barbaridad de Pokémon! ¿A quién me sacas ahora? Polygraph No No cambies No cambies Siga con carga parábola Con carga parábola ¡Uh! Cuidado Demolición La madre Que me parió La madre Que me parió Que me hago al soteado No puedo No puedo Con estas cosas No puedo Con estas cosas Toma Golpe aéreo Moonschlags Sí Exactamente ¿A quién voy a sacar Contra Moonschlags? A ver quién es más tanque A ver quién es más tanque De los dos Golpe cuerpo No debería Venga Hombre Me paraliza ahora Me paraliza ahora Doble patada Venga Venga por favor Por favor Por favor Venga uno Y ya es suficiente Crítico Sí creo que Sin el crítico Le faltaba un par de peces Para cargarlo Qué mal El polígraf Con demolición Ay He tomado mala decisión En el tercer turno Creo que el tercer turno Es cuando me has hecho Ojo Esto es otra cosa El Sirfetch El Sirfetch Oye Qué norteamericano Todo ¡Buah! Sí que eres fuerte Puede ser tu rival A partir de ahora Porfa ¡Qué bien! Todo buen entrenador Debe tener un rival A su altura Escúchame bien Soy vermellón Como rojo Pero vermellón ¡Buah! Mis amigos van a flipar Cuando les cuente Que tengo Una rival Me cago en tu Putísima madre Con perdón Bueno Nos falta El componente eléctrico Del grupo Pero un siniestro Por otro lado Tampoco estaría nada mal Y claro Nightwalker ya Sería la leche Yo no sé La verdad A quién poner No lo sé No lo sé Creo que A ver Datos Es que en comparación Este en comparación Con el otro Da muchísima lastima Fijaos en el ataque especial 36 100 Que tenía Areza 100 100 100 No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Esto Es que esto Se va a notar muchísimo A ver El tonto De los chistes Señores El chiste Y dejamos aquí el capítulo ¿Qué nos cuentas? Aquí por las noches Refresca bastante Por eso tengo La solución infalible Cojo una buena manta Y me tapo Dios En fin En fin En fin Mucha gente Pasa aquí la noche Para permanecer A ver Sus Pokémon Mientras se recuperan Ya, ya lo sé El disparo El disparo La esperanza Que está pisando Tan fuerte Qué emoción Conocer a una famosa Pues muy bien que está Vamos a curar Y señores Lo dejamos por aquí Eh Hemos perdido A Aretha Uno de los mejores Pokémon Que tenemos Por un demolición Por un demolición En fin Dejad un like ahí Que yo lo veo Y nos vemos en el próximo capítulo Así que ¡Hasta la próxima!